La guayabera yucateca será la prenda emblemática que promoverá a los industriales del vestido en la Semana de Yucatán en México a realizarse del 19 al 28 de mayo en el Palacio de los Deportes, para conquistar a los capitalinos con su diseño, calidad, innovación y precio. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán, Pedro Góngora Medina, explicó que en búsqueda de posicionar la guayabera en el gusto de los consumidores del mercado más grande del país, 22 marcas de prestigio locales que forman parte del programa Así es la Guayabera, Así es Yucatán, estarán presentes en esta importante muestra cultural, artesanal, gastronómica y turística que promueve y organiza el Gobierno del Estado. Góngora Medina resaltó la importancia de estar presentes en este escaparate comercial que prevé recibir durante los 10 días que estará activa la visita de más de 130.000 personas, así como compradores mayoristas, que llegarán interesados en hacer negocio con los empresarios yucatecos. Para dar a conocer las innovaciones en el diseño y estilos de las prendas que elaboraron los industriales del vestido en Yucatán para revolucionar este sector, se tiene previsto una gran pasarela el próximo domingo 21 de mayo, con novedosos estilos de la guayabera, que será la pieza insignia. Notivision Notivision